hola 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 amigos pues bueno ya regresamos aquí desde villamar para que se vea de dónde estamos donde andamos villamar michoacán y bueno vamos a la calle damaso cárdenas entregar apoyo que es la de las primeras de las más afectadas también que nos señalaban y luego regresamos aquí vamos a regresar un poco aquí a la lazaro cárdenas vamos a ver cómo está ya primero la la damaso y vamos a regresar aquí también a la lazaro cárdenas donde en esta calle en esta avenida fue donde perdiera la vida la señora margarita todavía vemos en las cicatrices de este de este proceso la con las labores de limpieza las labores de de alguna manera de de entrega mira los muebles por este pedimos colchones te pedimos este pues todo lo que tú puedas recuperar y aquí en esta casa es donde donde falleció la señora margarita en esta casa que están haciendo en este momento las labores de limpieza mira están sacando el lodo todavía están sacando el lodo las camas lo que quedó en la casa marcada con el número 16 donde fue donde sucedió la tragedia hoy en la hace par de días aquí en villamar nos han pasado imágenes nos han hecho el favor de llegar de hacer llegar imágenes del momento exacto de la tromba del momento exacto de la tragedia y bueno vamos a mostrarte hasta la damas o cárdenas como está todavía inundado villamar en este momento está esta es la parte alta pero un riachuelo un un arroyo fue lo que desbordará y provocará estos daños en villamar todavía sigue escurriendo agua amigos todavía sigue escurriendo agua y todavía la parte baja se sigue inundando es hacia donde vamos es hacia donde vamos la damas o cárdenas amigo la calle damas o cárdenas no bueno gracias déjenme ver si por acá y la otra está cerrada la calle damas o cárdenas damas o no bueno gracias amigas déjenme buscarle por acá sé que está en la parte baja vamos a buscar hoy solamente traigo un teléfono el otro lo dejé cargando y bueno mira nada más esta imagen déjame hacer un poco para atrás para que la veas con el estabilizador esta imagen te habla de los daños hoy aquí en villamar mira nada más todo esto es lo que quedó lo que quedó de su casa lo que de alguna manera quedó de cómo están sacando los muebles de cómo están sacando este absolutamente todo lo que queda colchones camas salas de todo de todo se echó a perder vamos a vamos hacia abajo vamos hacia la parte baja vamos hacia la parte baja aquí desconozco si hay flechas pero como siempre les digo pues si no ve a los indios menos a las flechas verdad entonces este vamos hacia la parte baja que era donde nos comentaba en el vídeo anterior nuestro amigo raúl que también es una parte muy afectada todavía por eso decidimos llegar temprano y a partir de mañana todos nuestros amigos que nos están viendo vamos a seguir recibiendo productos de limpieza y productos alimenticios ropa de niño no por favor ropa de niño no porque este pues se requiere se requiere este ropa ropa este para personas adultos vamos a vamos llegando a la zona ya más afectada vemos que ya está el ejército aquí vemos que está el ejército aquí que ha activado el plan de n3 buenas vamos a preguntarles amigos la calle damas o cárdenas o la zona más afectada ok entonces bajo por aquí ya no más le doy para allá todavía es la zona inundada abajo verdad hay casas inundadas todavía ok perfecto ya ustedes están en el plan de n3 verdad bien pues bueno gracias vamos a seguirle pues bueno amigos aquí está el ejército apoyando también con el plan de n3 tú todavía alcanzas a ver mira el logo estamos entrando por por un costado de teléfonos de méxico de donde está la antena vamos a buscar la zona que todavía no se limpia empezaron a limpiar como te mostré en el primer vídeo empezaron en la parte alta y bueno aquí también las casas mira hasta donde llegue el lodo aquí ya empezaron a limpiar y eso no es nada comparado con las casas que hay con más afectaciones estamos llegando ya si no me equivoco a la damas o cárdenas que era la que me señalaba nuestro amigo raúl por acá por el campo de fútbol que me decían esta es la que la que une la que une el salitre y por acá veíamos este también aquí abajito ya está inundado vamos a vamos a continuar buenas esta es la calle damaso cárdenas si ok me decían que había unas casas inundadas ya no nomás en la parte de atrás verdad más en la parte de atrás ok bueno quien sabe más allá ok la zona más afectada entonces es la lazaro cárdenas y todo todo aquella si esta mira aquí si claro pero es para entregar este de ayuda ropa y todo eso bueno vamos a dar una vuelta y si no regresamos para allá gracias pues bueno amigos también este algo que siempre les digo que como llegamos a los mejores lugares para comer es preguntando es perdiendo el miedo saludando a la gente saludando a todos nuestros amigos todos son nuestros amigos yo no tengo enemigos tengo simplemente personas que a veces se enojan en facebook y que tienen esa libertad de enojarse y yo siempre les he dicho a todos que ustedes leen lo que hablan de mí pero ustedes no se fijan de lo que hablan de ustedes y que a veces hablan de las a las espaldas y bueno no pasa nada pues llegamos a dos tres millones de personas cada mes pues es lógico que hay un porcentaje a la que no le guste a la que no le caiga bien no soy monedita de oro no entregamos dinero simplemente somos a veces un puente y así como hay gente que nos apoya pues hay gente que no le gusta lo que hablamos y lo que decimos y a veces nos volvemos incómodos sobre todo para algunos políticos y bueno esta es la calle damas o cárdenas esta es una de las partes donde nos decían que estaba muy afectado pero bueno no alcanzamos a ver tal situación tan complicada vamos a preguntar aquí a nuestro amigo de la esquina donde es lo más afectado aquí o allá en la Lázaro ok a ver entonces platícame donde puedo entregar mejor la ayuda déjame orillo para que no haya al cabo no pasan muchos carros no te apures hola primeramente pues bueno gracias no estamos en vivo no hay ningún problema yo soy integrante de unidos por mi llamar ah ok unidos por mi llamar gracias en las casitas que pasa bueno ahorita ya sacaron todo el agua pero el día el sábado y ayer se salieron muchas personas de ahí de las viviendas hemos estado apoyando ahí y toda esta parte de la camioneta azul ajá para allá todo está negado ya muchas familias de allá se salieron acá se salieron ok donde donde sugieres poder entregar la ayuda que que yo sugiero ahí en las casitas en las casitas en el traccionamiento bueno así le llamamos si claro 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 pero es conocido como las casitas y este ahí está la gente más afectada en este momento en este momento en este momento y acá por este lado también hay gente afectada pero más allá más pero es que de hecho en las casitas se han estado sacando salieron muchas familias muy bien ese problema ahí ese donde está más arreglado muy bien puedo llegar por aquí o tengo que subir otra ahí la carlos la verdad la verdad no creo verdad está muy feo por acá carlos ok aquí sabes donde está si tengo que pasar por el panteón no si donde están los materiales si los chuperemigos si hacia abajo bueno voy a hacer lo siguiente no traigo mucho apoyo pero la ropa la vamos a canalizar para las casitas si y algún algo de jabón lo vamos a dejar acá en la láser o carlos yo te sugiero que por ejemplo las despesas todo eso si estáis algo ahí y la ropa también la presenta nosotros como unidos por villamara se nos han regalado bastante ropa también tenemos un centro de acopio en acá muy bien entonces que me sugieres de la ropa donde la canalizamos no yo creo que en el DIF o en la presidencia no quiero entregar directamente no entonces en las casitas sin gobierno no 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 entonces en las casitas algo que me ha caracterizado y que la gente nos ayuda es porque no no ocupamos al gobierno para entregar absolutamente nada este la ayuda se la entrego directamente yo te sugiero las casitas todo en las casitas todas las casitas ahí hay mucha mucha familia espero que haya familia solita porque se han estado saliendo ahí claro claro pues bueno los que quede y ahí que empiecen a ayudar nosotros hicimos en vivo el sábado fuimos para allá no era una tristeza ok perfecto entonces vamos para las casitas aquí podemos mostrar donde está inundado más adelante y luego me regreso o hay salido por ahí yo te recomiendo que te regrese ok nada más para que quede en el documental tu nombre y la fundación Max García de fundación de asociación Unidos por Villamar AC muy bien pues bueno saludos a todos mis amigos de Unidos por Villamar y vamos a hacer lo que nos sugieres si yo te sugiero que nomás te hacemos ahí con aquel de la mañeta roja roja y nos regresamos ok perfecto voy a dejar unas bolsitas de jabón que traigo ahí a la entrada y lo demás esté muy bien todo bueno ok perfecto pues bueno vamos a seguir la sugerencia de amigos por Villamar de entregar todo a las casitas acá en lo que viene siendo Villamar vamos a mostrarte esta parte que nos dice de que está todo inundado antes de terminar el video este documental que quede quizás un poco lo más completo que se pueda y por aquí alcanzamos a ver ya la inundación mira aquí está a una cuadra ahí alcanza a ver el agua perfectamente y vamos a ver buenos días y por aquí también fue por donde bajó todo el agua ya te lo documentábamos y aquí está mira rama río todo lo que se lo que el agua de alguna manera este trajo y hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos porque ya más adelante y ahora sí está este pues completamente inundado esto es parte ya de la laguna y aquí ni con el 4 por 4 ni 16 por 32 alcanzaríamos a llegar aquí mira todavía hay casas que están bajo el agua este vehículo vamos a bajarnos un poco para poder demostrar y seguir documentando esta parte aquí este canal porque ya no tiene salida y aquí nuestros amigos que todavía están bajo el agua buenas tardes o días o días o todavía bajo el agua amigo no ha bajado no ha bajado el nivel no ha llegado el apoyo para acá no les han traído apoyo ayuda unas despensas unas despensas ya les trajeron que perdieron platique un poquito que perdió señor usted vive aquí sí qué es lo que más necesita en este momento bueno primero quitar el agua verdad este con colchones que va a ocupar colchones ropa de todo verdad bueno Ok, pues bueno amigos, esta es la situación real todavía después de dos días, ¿cuántos días llevamos? Tres con hoy, tres días con hoy, bueno es que fue la madrugada, tres días con hoy y hoy te vamos a documentar todavía dónde está la altura del agua. ¿Me harías el favor nada más de posicionarte en la puerta para que podamos dimensionar hasta dónde está llegando el agua todavía en Villamar? Sí, claro. A las rodillas el agua, esta imagen pues es más que elocuente de cuánto está afectado, de cuánto está inundado hoy aquí en Villamar, desde luego el lodo y la camioneta, mira también allá al fondo, pues ya una lancha propiamente, propiamente y nos dicen también, nos dicen que las casitas también están muy afectadas, ¿es cierto esto? Sí, todos están muy bien, yo ayer me da miedo. ¿Cuántas casas más o menos le calculan que sean las afectadas? Pues en las cajitas todas las que están. ¿Todas? Más de 100 casas afectadas. ¿Cuántas eran allí? Yo creo que sí eran. Porque el gobierno del estado decía que solamente 20 casas eran en Villamar. Si yo vine ahí en mi casa. ¿Qué le dice al señor gobernador que le está bien? Que nos apoyen, estamos todos mojados. ¿Con qué cocinar? Está mera neta. Nos vinieron unas personas que nos dijeron que si no rebasaba el metro no era pérdida total. Sí, entonces, ¿qué quiere? Pues ni siquiera tenemos por qué cocinar. Aquí hay una cuadra, hay otros vecinos, ellos tienen hasta la mitad del agua en las casas. En las casas. Bueno, ni siquiera están ahí los vecinos. Ya se salieron, ya sacaron los conos. Y por esta calle hasta los conos, es lo mismo. ¿Qué le dice a las autoridades en este momento? Tenemos que nos apoyen, mira, porque estamos sin nada. Sin nada, estamos. La poca ropa que tenemos. No es culpa de nadie, de la naturaleza, pero sí ocupamos apoyo. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que más requieren en este momento? Yo diría, yo, para mí, algo de comer. Porque no tenemos ni consejo. ¿Por qué? Porque ni podemos cocinar la estufa tan mojada, tan mojada. ¿Comida enlatada? Por lo que se pudiera, sí. ¿Comida enlatada? Aquí, mira, a mí me trajeron un taco. ¿Ustedes todavía están aquí? ¿Van a dónde duermen? Estamos sacando algo allá con mi suegra. O sea, se fueron a casas a refugiarse. Yo no tengo a dónde irme. Estamos sacando algo. Ahí sí que era y para acá, ya como fui también de abajo. Ya no vivo en la calle. La noto visiblemente llorando también por este momento y me contagia esa tristeza y esta tragedia que estamos viviendo hoy aquí. Nunca había pasado, yo nunca había nada de esto. ¿Y usted qué perdió? Pues yo a mi camisa, tengo mi estufo, mis trastecitos. Si quieres, veo. No se puede entrar. El agua, el agua se ha llevado. No puedo decir. Se quedaron sin nada. Pues las camas, con el agua, ya los colchones no nos van a servir. Las camas tampoco. Bueno, me comprometo el primer colchón que nos donen y aquí públicamente se los digo, el primer colchón que nos donen se lo vamos a traer. Y pues para cuando menos yo dije, me voy a poner a dormir acá afuera, son de no hay agua. ¿No han habilitado algún albergue, algún lugar? Pues aquí ni nunca nos llaman a ningún lugar. Ayer el presidente vino, para más llegó aquí con ustedes y llegó allá. ¿Dónde vive usted? Ahí, ahí está puestas. Ahí está puestas. ¿Nos puede indicar su casa? Ahorita volvemos con ustedes. Bueno amigos, pues bueno, seguimos contándote y narrándote la tragedia. Las imágenes pues son fuertes, son de alguna manera muy, muy fuertes. Y hoy escuchas el llanto. Hoy escuchas. Yo vivo en ese techo de plástico, sicarrisco, que estoy viviendo en la calle. Pero allí yo vivo y pues no tengo ya nada, porque todo se mojó de ahí. Pues bueno, esta es la parte de las historias tristes que me toca. Sí, ella vive aquí, también su casa está inundada. Hola, buenas, buenas tardes o tardes, ya no sé qué son días todavía. ¿Usted vive aquí? Aquí. Y pues no tenemos servicios de nada. Ayer vino el presidente, pasó por aquí viendo las casas, nada más. A nosotros ni siquiera nos preguntó si teníamos agua, que ocupábamos nada. Ni siquiera una botellita de agua nos ofreció. Tenemos la agua contaminada y para lavar las casas, ni para lavar nada. No tenemos servicios de nada. ¿Qué le pide a las autoridades? El gobernador decía que solamente son 20 casas afectadas. ¿Pero lo hombre cuál es el delito? No, si quiere. Bueno, no la puedo pasar porque vea cómo están los vidrios. Ocupo una lancha, ocupa una lancha para poder pasar al interior de su casa. Este, no te, la estuja se perdió. ¿Colchones? No, la plata ni al... Ah, usted vive en la parte de arriba y toda la parte de abajo está inundada. Toda la parte de abajo está estufa, refrigerador, baño. Baño nomás tengo abajo y no sirve, estamos haciendo... Pues bueno, vamos a canalizarle... Mire, yo aquí vivo en lo que es... Esta es su casita. Sí, mire, yo vivo con... Sí, aquí, pero... Viví a gusto, así. Nomás queda con tanta agua y al ojo. ¿Vale? Pues nos estamos pasando la comida aquí. Cuando ahorita nos ofreció taco la vecina, yo a ella le ofrecí de lo que nos mandaron porque... Presidente... Aquí tenía este puestecito usted y aquí... Aquí lo tengo porque es de lo que yo me mantengo porque yo no tengo más que él me pase. Pues bueno, vamos a bajarles algunas cosas que traemos aquí para ustedes y ahorita... Porque dije, sí, ¿hasta dónde está el agua? ¿Hasta dónde le llegue el agua? A mí me llega hasta aquí. Hasta aquí. Normal, les quiero mostrar ahí la pierna porque se va a ver muy sexy eso, pero bueno. Bueno, pues sí, hasta ahí nos llega ya. Y allá adentro le da más porque está más... Por más arriba a la... Ok. Y a usted le llega muy alto. Ah, sí, ya, que casa la vea. Ahí está, para que se va, pues... Y de hecho, ahorita tengo también a mi hija que, pues yo, pues se resfrió, la tengo mala... Y, este, empezó también... No, claro, y bueno, mientras no baje el agua, pues vamos a seguir con problemas. Estaba escuchando que nos estaban viendo y que nos estaban monitoreando. Gracias por vernos también. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, vamos por la huera para bajar algunas cosas aquí con nuestros amigos. Queremos dejarles, este, por lo menos agua y aquí la señora que puede preparar algo de alimentos, por lo menos una de las despensas que nos hicieron llegar. Y bueno, atención, atención, por favor, se ocupa, se sigue ocupando ayuda urgente. No está llegando la ayuda a todos los lugares, que lo estamos documentando en este momento. Por eso nosotros no dejamos la ayuda en las autoridades. Entonces, nosotros entregamos directamente porque es muy tardado el proceso de que les llegue la ayuda a las personas. Por eso siempre hemos decidido entregar directamente y venir hasta el epicentro de donde está esto de alguna manera, pues lo más dañado. Y vamos a empezar a dejar aquí, pues lo poco que tenemos. Te vamos a dejar, este, unas despensas aquí. Vamos a dejarte leche. Muchas gracias. Y vamos a bajar un poquito más cosas de aquí de la huera. Por acá tenemos... Un pen. Una despensa completita. Que en algo te va a servir. Ya que puedas empezar a cocinar papel, porque también hasta la entrada al baño es... Es complicada. Y vamos a dejarte... Fabuloso. Ay, qué rico huele las camionetas del detergente que se está tirando. Vamos a dejarte fabuloso también. O bueno, este... Flash. Ya una vez que puedas empezar a limpiar. Por acá un trapeador, déjame también bajarte. Bajarte. Torados. Bueno, déjenme dejar el celular ahorita. Para poder sacar los trapeadores. Ya, ya se ve. Ya que tengas la oportunidad, pues estarás pudiendo limpiar. Déjame bajarte una escoba también ahorita por acá. Y agua. Una escoba. Una escoba. Una escoba. Una canela. Eso. Una cloro, que van a ocupar mucho cloro. Si me haces el favor de ayudarme, ahorita te la entrego. Mira, aquí está una escoba. Una frenela. Cloro. Y detergente. Que vas a ocupar mucho detergente para empezar a limpiar una vez que baje el agua. Y por acá. Agua. Pues ahí está, amigo. ¿Qué le dices a las personas que apoyaron y que mandaron esto? Pues muchas gracias por eso. Que nos están apoyando. De hecho, que estamos, que ocupamos. Gracias a todas esas personas. Bien, pues bueno, gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Estoy acá con nuestra amiga que también perdió todo. Ya me llamo de nuevo. Vamos para allá. Y vamos a seguir documentando. Estamos completamente en vivo, amigos. Entregando parte de lo que, de alguna manera, nos hiciste el favor de confiar. Y por eso entregamos directamente. Por eso entregamos directamente para que la ayuda sea así. Hola, ya volvimos. Te voy a molestar tantito si me detienes tantito en el celo. Ahí sí, en la horizontal. Eso. Y también, ¿nos ayudaron a empezar hoy? ¿Se sacan el agua? ¿Se sacan ustedes con su celo? Bueno, pues ya tienen que sacarle el agua. Este es el primer punto. Sí. Pero mientras tanto, vamos a bajarle un poquito. Porque van a ocupar. Vamos a dejar cuatro personas que son dos alineados, ¿verdad? Sí, tres. Ella vive allá. Y ellas viven allá por aquello. Aquí con ellas son dos familias. Dos familias. Y acá por la parte son yo. Vamos a hacer los quitos, ¿sale? Porque todavía vamos a repartir ahí en las casitas también los dos. Ahí. Conmigo, ya tenemos agua. Sí, ya. Es que no tenemos ni para lavar los tracos. Sí, sí, es compitado. Ah, sí. Está muy bien también la huera. Ya no tiene. Le voy a dejar, este... Pues ya que puede empezar a limpiar. Sí. Ya no le va a servir el cloro también para... Sí. El cloro nos va a servir a limpiar. Para hacer. Así. La garrita. La garrita. Toma. Si algún día bajar el agua. No. Porque ya las arcojas andan a medio terreno. Se las llevó de agua. Se las llevó todos. Se las llevó para medio terreno. Sí, claro. Y pues es poquito, pero... Ya no les va a servir. No, pues... De menos ese se acordó de nosotros. Y detergente este van a ocupar mucho, pero... Por lo menos les va a servir para iniciar. Pero se te pasa la venta de limpieza. Sí. Y le sobra uno que me pueda regalar a mí. Pero de qué te escuchando. O de aquí, de todo. Es que yo tengo mi casa aparte. Son mis familias aparte. Son mis familias aparte. Son mis familias aparte. No, de nada. Muchas gracias. Ahí está. No me la den a mí. No es para mí. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado... pues ayudando y apoyando más que nada porque son pocas las personas que han venido por eso venimos directamente es la única persona, ayer pasó pasaron los del BIF y el presidente pero entraron creo que acá a las bodegas pero nada más pasaron no hemos recibido ningún apoyo de nadie de aquella otra calle también está igual y es el problema que tiene todos los años todos los años es lo mismo pero ahora sí pues toda una torreta más fuerte y acá con usted que les dice muchas gracias por las personas que nos han estado apoyando porque la realidad ni de la síndica ni del presidente hemos recibido un apoyo ni siquiera de decir como están ahorita yo tengo mi hija enferma no la puedo sacar y ni siquiera medicinas entonces muchas gracias por todas esas personas que nos han apoyado muy bien ahí hay poquita leche ahorita le voy a bajar tantita leche si me detienes un minuto ahí está hay tantita leche ya están los tres kits pero para las fotos están bien buenos para las fotos están bien buenos pero bueno yo no digo pues que no necesitemos la ayuda o que seamos los únicos perjudicados pero sinceramente se centraron más en las personas que están de arriba las cuales ya habían limpiado sus casas ya les habían ayudado entonces para acá nadie ha venido si tú ves estamos en pura agua es pura agua el canal está desbordado todo estamos agua adelante está otra familia que no ha podido salir está una muchacha dice es que si salgo me va a tapar el agua porque estoy chaparrita y se me va a tapar dijo ¿qué hago? no podemos salir los otros vecinos de acá también se tuvieron que ir mis papás viven del otro lado y también están rodeados de agua si bueno ahorita vamos a ir a las casitas también a ver que podemos ayudar señora finalmente ¿qué les dice a nuestros amigos que apoyaron? porque muchas gracias que sigan viendo ver cómo vamos a salir adelante muy bien pues bueno gracias gracias a todos ustedes pues bueno vamos a continuar muchísimas gracias bendiga a todas esas manos que nos dieron todo y pues desde luego seguir documentando lo que está pasando aquí en Villamar, Michoacán estamos todavía en la contingencia todavía no ha pasado y vamos a seguir me andan invadiendo acá las cosas adelante vamos a vamos vamos no te me rajes ahí con permiso vamos a tratar de dar la vuelta en los sequitos gracias pues bueno vamos hacia otra parte hacia otro punto donde nos sugerían en las casitas aquí dejamos también algo de apoyo esta es la calle Damas o Cárdenas amigos donde la entrega la estamos haciendo realmente persona a persona y que puedan estar este pues viéndolo ustedes vamos a tratar de regresarnos por acá porque por la otra calle también está inundada no alcanzamos a llegar realmente a todas a todos a todos pero tratamos de distribuir lo más posible y de llegar a la mayor cantidad de personas afectadas sé que la afectación son más de 20 casas como hacían ayer el boletín de protección civil porque ellos decían o se basaban que solamente más de un metro y bueno ya lo viste hay mucha gente afectada y vamos a seguir apoyando así que a partir de mañana vamos a seguir habilitado el el centro de acopio ahí en el estudio de tu servidor para que nos hagas el favor de apoyarnos a partir de mañana que vamos a recibir otra vez que vamos a recibir vamos a recibir ropa para personas mayores para niños no ropa para personas mayores para niños es lo que más dan entonces se llena muy rápido el vehículo son frecuentes son toda la familia pues si ocupan niños pero para niños ya les han dado mucha entonces necesitamos necesitamos el apoyo para personas mayores y vamos vamos hacia las casitas que es la otra zona donde nos comentan que también está completamente afectada aquí tú ves que ya que también está lleno de lodo que ya han pasado los vehículos tratando de limpiar pero vamos hacia las zonas donde está más afectado vamos para allá te invito a que te quedes con nosotros y nos este nos hagas el favor de acompañarnos de vernos déjame ver si es por aquí hoy si creo que es más allá y pues bueno esto es lo que está aconteciendo aquí en Villamar siguen familias completamente inundadas y están solicitando pues el apoyo se ocupan colchones camas refrigeradores este inseres y desde luego más material de limpieza así que vamos a requerir mucho material de limpieza amigos comida enlatada preferentemente no tienen donde preparar el alimento así que se requiere comida enlatada vamos hacia las casitas en este momento y bueno mira aquí como les han dejado ropa buenas aquí están dejando ropa o que les están muy bien gracias bien pues bueno ahí vimos que dejaron este ropa y así es como como se está entregando uno llega descarga la ropa y ya la gente pasa y está tomando lo que se necesita vamos en este momento hacia la parte más afectada hacia la parte de las casitas donde nos decían que también requieren mucha ayuda esta es la zona que te estábamos mostrando la vez pasada aquí volamos con el dron ya llegamos a la de a la de materiales y de aquí vamos a bajar hacia las casitas donde así le llaman al fraccionamiento Juan Pablo II no lo digo yo así se le conoce coloquialmente y pues bueno vamos llegando ya y mira nada más este como está como está todavía estancado como está todavía negado vamos a permitir que pase el Thornton porque la ola que genera pues no te quiero decir como afecta a mi pobre güera que ya anda que ya anda en las últimas también la marcha si alguien tiene alguna marcha de una Ford que no necesite de una Ford Explorer pues este ahí se las encargamos mira nada más la altura mira la ola que genera y así estamos en Villamar estamos completamente en vivo y vamos a seguir mañana recolectando híjole mira la ola que genera todo lo que sube y pues bueno Dios nos dé licencia de pasar Dios sabe que es por una buena causa híjole está hondísimo pues desénme suerte amigos vamos a intentar pasar ojalá que no nos quedemos y podemos llevar la ayuda hasta allá hasta las casitas mira la ola que se genera estamos esperando que pasen los vehículos que vienen no hay otra forma de acceder es la única forma que se puede pasar hacia el otro lado nos pasó el Explorer vamos a ver si alcanzamos a pasar nosotros también no hay no hay no hay no hay no hay Gracias por ver el video. 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 Todavía todo inundado esa parte. Necesito dejarla un poquito prendida la camioneta y vamos a mostrarte por acá también cómo está la situación en las casitas. Así llamado en el funcionamiento Juan Pablo II. Vamos a... Buenos días. Ya bajó un poco el agua, ¿verdad? Y estaba peor. Buenas. Es difícil el acceder. Estamos incomunicados de no poder salir uno a comprar sus cosas. Muy bien. Pues bueno, vamos a dejarles la dispensa. ¿Ropa ocupan? ¿Se les mojó la ropa? Por allá, por aquel lado, sí. Ok. ¿Me pueden ayudar ustedes también aquí a repartir lo que traemos? Claro que sí. Muy bien. Entonces voy a... Pues es que no cabe la camioneta hasta acá. La voy a tratar de acercar y se las dejamos aquí en esta parte que está seca. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Bien, pues bueno, vamos a descargar las cosas que tenemos en la camioneta para poderlas entregar aquí a las familias directamente, amigos. Y ahora sí, este... Poder que nos hagan... Nos hacen el favor de ayudar a distribuir. Sí. Hola, allá para el campo de fútbol también. Sí, de allá venimos también. De allá venimos también. De las partes de arriba. Bien, pues bueno, vamos a echar... Sí. Ahorita, ahorita empezamos a echar viajes para allá, para acá y para todos lados. Mire, vamos a dejar aquí. Yo creo que también está seco. Sí. Y vamos a bajarles todo el cloro, todo lo que ocupan de limpieza. Porque hay, Dios mío. Esto es ropa. Hay que abrir también y que empiecen a revisar. Y ya. Ponte las gotas, Karina. Necesito apagar ya la camioneta también. Ojalá que sí prenda. Nos regalaron también leche. Leche en bolsa. Sí. Aquí está la leche también. Vamos a poder ponerla por ahí. Hay una cajita y ahorita déjenme ayudarlos. Eso es ropa. Esta es ropa. Vamos a abrirla. Ojalá ya nos muevan Ay, que ya se reventó la otra fuente La presa de Salitre ¿Dónde? ¿La de Salitre? La de Salitre Hombre, no me digas Bueno, ya la gente pues conoce de la necesidad Y rápido se corre el rumor y ya empiezan a llegar a ayudarnos Así que pues bueno, solamente tengo dos manos Pero mucha voluntad de querer amelar Sí, la leche la pueden poner en la cajita para que la empiecen a repartir Y ahorita que cada quien agarre su jabón, su escoba Hay que ponerle el palo Y ahorita nos organizamos aquí Y bueno, ya empezaron a venir todas las familias a recibir el apoyo Y pues esto es el apoyo que entregaste Ahí está, las aguas, el jabón, el flash Todo directamente Y ve, ve como sonríen un poco en este En este mar de esperanza de poder recibir ayuda De recibir la ropa Aquí sí hay niños Y bueno, mira, ya escogiendo pantalones, ropa, todo Hay que sacarlo todo y lo dejamos en las bolsas Y que cada quien agarre lo que pueda ver Y lo que no, pues ya Ahí lo van pasando también Entonces ya fueron para el campo Ya, ya fuimos para allá Y aquí vamos a descargar toda la camioneta ya Para poder este Aquí son muchas familias Y ya que cada quien agarre un fabuloso Un Una Esas son despensas ya hechas ¿Qué nos falta? Verdura Verdura Híjole, pero eso sí va a ser bien difícil Este, vamos a pedir a nuestros amigos que vendan Alguna camioneta alta que venda Porque no podemos pasar Sí, alguna camioneta alta que pueda traer este Verduras Que pueda traer este Los insumos necesarios para las comidas Pues bueno Ojalá, ojalá pronto este Puedan estar llegando y puedan estar este apoyando Recuerda, mañana vamos a seguir recibiendo Mañana vamos a estar en vivo completamente también Esperando Mañana sí ya todo el día No hay ningún problema Mañana todo el día Pero principalmente Ocupamos ropa de adulto mayor Ropa de adulto mayor Ropa, me refiero de adulto De persona adulta De 18 años en adelante Sí No ropa de niño No ropa de niño Adolescente Joven Todo ese tipo de ropa Muebles, colchones Refrigeradores Todo esto Ocupan en Villamar No ha pasado la tragedia Todavía hay mucho Hay mucho por hacer Hay mucho por hacer Y yo creo que Nosotros nos vamos a regresar Acá por Por Villamar Por San Pedro Porque está muy difícil ese acceso Ya se me quedaba la camioneta Porque venía Venía pesada Y de alguna manera Este Estaba Bueno, necesito Terminar el live Nada más para dejar Que Dios les dé más Gracias Que Dios los bendiga Que Dios les dé más Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Pues ahí está Con estas imágenes Los vamos a dejar Amigos Soy su amigo y servidor Carlos Flores Hoy es Por el placer de servir Estar aquí apoyando Y ve cómo se van a llevar Directamente Sin ningún intermediario Todo lo que estás apoyando Recuerda Mañana vamos a estar Recolectando más Ocupamos Salas Este Un sillón que tengas Ocupamos colchones Ocupamos todo Porque hay gente Que perdió absolutamente Todo Todo Aquí están todavía Incomunicados Pero hay gente Que perdió todo Y estamos entregando La ayuda directamente Y Nada más para mostrarte Que en la camioneta No nos dejamos nada Ahorita vamos a bajar Esta bolsa Que no podemos Y Se quedó vacía Sucia Pero vacía Así que Vámonos Hasta la próxima Tu amigo y servidor Carlos Flores Ya ellos Mira Están recogiendo Están recolectando Y ahí está Saludos a todos Amigos Con esta imagen Amigo Me ayudes a bajar Esa bolsa Nada más Para que no quede nada Por favor Si eres tan amable Y vamos a ver Si me puedo regresar Porque Si no me quedo Ahí atorado Buenos días Buenos días Ahí está Y junto con ese Con ese zapato Ahí está Mira La gente Recolectando Ayudando Haciendo ya Separando La ropa Separando Todo Organizándose Llevándose Las escobas El cloro Todo Para poder Entregar Ahí está La ayuda Directa Amigos Muchísimas Gracias A todos Los que Confiaron En su Servidor No me resta Más que Agradecerte Y espero Poder Salir De este Lugar Sin que Tenga Mayor Contrariedad La web La web La web Está Bien Mojada Buenos días Bien Mojada Pero aquí Está La ayuda Directa Así que Muchas Gracias A todos Los que Confían A todos Los que Apoyaron Y vamos A estar Al pendiente Porque la Tragedia En Villamar Todavía no Termina Se requieren Muchísimo Apoyo Tú estás Viendo Todo Completamente Inundado Tuviste El acceso Para llegar Era imposible Tengo que Dejar Prendida La camioneta Para que El calor De alguna Manera La seque Y pues Seguirle Y ojalá Ojalá Podamos Regresar Saludos A todos Amigos Carlos Flores Desde Villamar Michoacán Vámonos